La estrella T. Coronae Borealis es una estrella variable ubicada en la constelación Coronae Borealis al norte del ecuador celeste. T. Coronae Borealis es una estrella binaria cataclísmica compuesta por un enana blanca y una estrella gigante roja. Es conocida por sus repentinas y breves erupciones de brillo que pueden aumentar su luminosidad hasta en un factor de 10. T. Coronae Borealis presenta las siguientes características. 1. Ubicación. Se encuentra en la constelación de Coronae Borealis al norte del ecuador celeste. 2. Distancia. Está aproximadamente a 3.000 años luz de la Tierra. 3. Componentes. Es una estrella binaria que consiste en una enana blanca, la componente primaria, que es una estrella densa y caliente. Una estrella gigante roja, la componente secundaria, que es una estrella más fría y más grande. 4. Variabilidad. T. Coronae Borealis es una estrella variable que experimenta repentinas y breves erupciones de brillo conocidas como novas enanas que pueden aumentar su luminosidad hasta en un factor de 10. 5. Período orbital. El período orbital de la binaria es de aproximadamente 227.67 días. 6. Tipo espectral. La estrella gigante roja tiene un tipo espectral de M33, mientras que la enana blanca tiene un tipo espectral de WD. ¿Y esto cómo se interpreta? Ahora te lo voy a explicar. En el primer caso, M33. En la clasificación estelar, M se refiere al tipo espectral de la estrella, que en este caso es una estrella de tipo M, lo que significa que es una estrella enana roja o una estrella gigante roja. El número 3, que sigue a la M, indica la subclasificación del tipo espectral, siendo 3 una subclasificación específica dentro del tipo M. El 3 se refiere a la clase de luminosidad de la estrella, siendo 3 la designación para una estrella gigante. Las clases de luminosidad se indican con números romanos, donde 1 es para las supergigantes, 2 es para las gigantes luminosas, 3 para las gigantes, 4 para las subgigantes, 5 para las enanas, estrellas de la secuencia principal. WD. W se refiere al tipo espectral de la estrella, que en este caso es una enana blanca. D se refiere a la clase de luminosidad de la estrella, donde D indica que es una enana blanca. En la clasificación estelar, las enanas blancas se indican con la letra D, seguida de una letra que indica el tipo de enana blanca. D. A. Enanas blancas, con líneas de hidrógeno en su espectro. D. B. Enanas blancas, con líneas de helio en su espectro. D. O. Enanas blancas, con líneas de helio ionizado en su espectro. D. Q. Enanas blancas, con líneas de carbono en su espectro. D. X. Enanas blancas, con líneas de otros elementos del espectro. 7 magnitud aparente la magnitud aparente de t coronae borealis varía entre 10.2 y 2.0 dependiendo de su estado de actividad quién descubrió a t coronae borealis la estrella de coronae borealis fue descubierta por el astrónomo irlandés john birmingham el 12 de mayo de 1866 birmingham también estudió y escribió artículos sobre los planetas las lluvias de meteoros y las manchas solares la estrella siguió siendo observada y estudiada hasta la fecha por varios astrónomos por qué va a explotar coronae borealis podría explotar como una nova en cualquier momento los astrónomos han observado un patrón de aumento y disminución de brillo en la estrella que se asemeja a su comportamiento antes de su última explosión en 1946 sin embargo es importante destacar que la predicción exacta de la fecha de la explosión es difícil ya que las novas recurrentes no son como relojes y no pueden ser confiables para actuar como se espera qué sucederá luego de que te coronae borealis explote luego de que explote como una nova se producirán varios cambios en el sistema aquí te cuento los detalles 1 aumento de brillo la estrella se volverá mucho más brillante posiblemente visible a simple vista durante un corto periodo 2 expulsión de material la explosión expulsará una gran cantidad de material incluyendo gas y polvo al espacio circundante 3 cambio en la órbita la explosión podría afectar la órbita de la estrella gigante roja alrededor de la enana blanca 4 disminución del brillo después de la explosión el brillo de la estrella disminuirá gradualmente a medida que el material expulsado se disipe 5 5 retorno a la normalidad el sistema eventualmente volverá a su estado normal con la enana blanca continuando su acumulación de material de la estrella gigante roja 6 posible repetición dado que la estrella te coronae borealis es una nova recurrente es posible que experimente una nueva explosión dentro de 79 u 80 años y esto ha sido todo por hoy nos veremos dios mediante la próxima semana 6 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 15 15 15 16 13 15 Gracias por ver el video.